Hola, acaba de salir comentario nuevo de los BTS vs los Wawa Wai Lapisistas en mi canal. Hay comentario también de esta canción de Honguito y Yomel. Un mensaje y un contenido que tiene que ver. Vayan a mi canal principal, Luini Corporan. Bienvenidos a esta nueva video reacción. Ponte cómodo y disfruta de lo que tenemos para ti. Se llama compañero, es de Yomel, Honguito y el piloto. El tema, como dije en el comentario ahorita, el análisis, fue grabado hace un tiempo, aunque el video se hizo nuevo. Inicia diciendo el coro de la maldad, que era el coro de Santiago, que unió varios artistas que estaban en contra de Rochi y le puso así el coro de la maldad. Bueno, fueron los fanáticos realmente que puso eso. Topo también. Y de ahí sale esta canción. Yo dije en el análisis algo puntual de Honguito, que aunque esto salió antes, Rochi se guilló con el real. No fue un pone huevo que mi mamá parió. No fue un pone huevo que mi mamá parió. Yo pregunté hoy en Instagram a propósito. Sígame. Tú el que ve esta vaina que no me sigue en Instagram, arroba Luini Corporan, etiquéteme en este video, etiquétemelo. Que vamos a monetizar los huevos. Si monetizan la ponedera de huevo, ¿cuál es el artista más millonario? Todo el mundo mencionó a Honguito, Honguito, huevo. ¿Es real eso sí o no? Ok, hay un puente ahí. El compañero recuerden que es una de las frases utilizadas por Rochi. Compañero, ellos lo toman como una estrategia para montarle una pila directa con lo del pone huevo. Y por eso el puente del compañero, compañero. Compañero, compañero, compañero. Un pone huevo que mi mamá parió. Un pone huevo que mi mamá parió. Un pone huevo que mi mamá parió. Ah, pero vuelvo y repito otra vez lo del pone huevo. Tienen un minuto en esa chelcha. Vamos a darle ya. Quiero verso, quiero verso. Porque al final me van a amar y ya tienen un minuto la canción con lo mismo. Recuerden que las reacciones ahora tienen su crítica full. Prepárese, el que entró a ver esto sabe que se la voy a cantar como es. Vamos a darle un chingo atrás. Dale, Yomel. Ok, ahí Yomel dice que está puesto para la música, pero luego entonces dice que quiere empaquetarlo. Empaquetarlo es tirárselo, encontrarlo. Que yo entiendo que esto es guerra musical. 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 Si la llevan a lo personal, vamos perdiendo porque hace tiempo que pasamos de eso. Sabemos que Yomel lo que está diciendo, es bulto, bulto, pero bueno. El nombre es tuyo, tú sabes que si te vio te fui yo, tú lo que eres mujercita, lo tuyo no me murmullo. Honguito, medio look, esos cuartos no son tuyos, los números que tú haces, los cobras, restituyos. ¡Quemado feo! Honguito, medio look, esos cuartos no son tuyos, los números que tú haces, los cobras, restituyos. Ahí Yomel tira pa'lante, Honguito. Le digo, señores, esto se grabó hace mucho, pero Honguito se calentó con eso porque la canción salió. Y el video se grabó hace días, supuestamente. Honguito me dio look, o sea, Yomel cooperó con los Federico y lo tiró pa'lante. Y ese orgullo, vi que rico, un hombre que nada más piensa en Molly y en Perico. Yo soy tu chico, el que lo aplico, parece que muevo hilo y no trafico. Bueno, señores, ahora, dijeron un comentario. Tienen que ver ese comentario. Vayan a mi canal principal, donde le dije a Yomel que ya debes soltar Rochi. O le estás dedicando demasiada canción y demasiada vaina. Va a seguir, Yomel. Dele banda y trabaje, porque ahorita los fanáticos de él se van a decir que tú lo que estás recotándote. Dale banda a ese hombre. Vamos entonces con el segundo verso, que creo que lo hace Honguito. Comenta, comenta, del 1 al 10. ¿Cuánto le vas dando a esta canción del 1 al 10? Sincero. Sea fanático tú de Rochi, sea fanático de cualquiera. Sea real. ¿Cuánto le da a la canción Sin Dema, que los conozco? Vamos a dar otro ching. Honguito, dale, atrás, atrás, atrás. Diablo. Me botan de la alcaldía, gran porquería. O sea, él le está echando vaina a la alcaldía. Y él volvió para allá. Honguito es el salami. Ahora tiene algo, el tipo más dichoso del mundo y que la gente más quiere. Porque los fanáticos locos con él. Se fue pan de foque, volvió pan de rocha y lo reciben con los brazos abiertos. Volvió pan de foque. Y una compañía. La oportunidad desde el mundo se le ha dado la vida a Honguito. ¿Oyeron? No fue un pariguayo que mi mamá parió. Por eso lo contato duro, aquí lo tengo yo. Alta rana, pobre rico, esa es tu apariencia. Presume de ser rico, pero solo en tu cabeza. Diablo. Alta rana. Oñuito se le fue la mano ahí. Porque primero, Honguito para parárselo al Rochi de calta rana. No hay potencia. Eso nunca puede pasarle por la cabeza. Pero un recurso que utilizaron para montarle una pila en ese momento. Para pegar la canción. Que hoy hay fanáticos de Rochi que me escribieron en privado. Álvaro, se viró como tú. Imagínate, señores. Por eso es que hay que ser muy delicado. Porque eso se grabó hace mucho. Y hay gente que piensa que esa canción se hizo esta semana, por ejemplo. Por la maldad. Pinta tu mierda. Oh. Pone un huevo que mi mamá parió. 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 Falta el verso del cierre. Que entonces, por lo que vemos, lo va a hacer este muchacho, el piloto. Ya yo me hizo su verso. Onguito montó su verso. Un video bastante orgánico. Esperen la crítica. Ya voy analizando. Del 1 al 10. Le doy un 7 al video. Y le digo por qué en breve. Ok, el rapeo. Yo Mel de por sí fue el que rompí en el rapeo. Porque a Onguito en unos momentos se le fue un poquito la pista. Veo al piloto que entra bien. Uno que otro. Ahora, al momento de machacar el instrumento. Yo necesito que los nuevos talentos que estén subiendo me machaquen la pista. Nada chueco. Vamos a dar otro chin a escuchar y doy mi veredicto de la participación del piloto. Ok, ahí hay un problema en la voz. Pista. La voz de Erser un poquito estridente. El tono, no una voz tan gruesa. Se esconde en la pista. Se esconde. Él agarra bien la pista. Pero ese machaqueo, no sé si fue el que se apretó con Meloso. Porque la cotorra pasa. Ok. Está bueno el tema. Mi 7 al video y a la canción 7. Mucha, mucho, mucho puente. Mucho coro. Yomel fue el que se comió ese instrumental. Como tenía que comérselo. Honguito. Todavía sigue puliéndose en la música. El piloto. Mira, como es primera vez que reaccionó a él. Por eso no sentí ese buff. Pero vamos a ver más adelante. En otra canción que yo lo reaccione. Es un video de bajo recurso. Porque para este tipo de canciones no se le hace esa gran inversión. Además de que son toditos. Hay el único que tiene su cuarto y Yomel. Y entiendo que ese proyecto, como es de la merma, Yomel no se lo va a tirar arriba de la Talento. Lo cual, todo el real. Compañero, 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 compañero. Ahí está. ¿Cómo terminó el tema de Compañero, Yomel, Honguito, el piloto? Yo le di mi puntuación, que fue un 7 audio-video. ¿Ustedes cuánto le dan, por favor? Coméntenlo ahí debajo. Sean sinceros. ¿Cuánto le dan a la canción del 1 al 10? La greña rompiendo en el instrumental, que ya hemos reaccionado a trabajos de él. Gracias a ustedes por haber visto este video-reacción. Hasta la próxima. Vayan a mi canal principal, Luis Nicoló Porán, que hay mucho, mucho, mucho contenido nuevecito de paquete.